Música Señoras y señores, aquí están los artistas Unos artistas saluden al público, este público, que a más de 60 años, 15 de septiembre, se recorre México y el mundo Artistas bailarinas de 22 países, celebrando juntos, más a un show de viaje espectacular Celebremos la vida con alegría, y los artistas, ¿todos ok? Sí ¡Abracadabra! 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 ¡Aquí están todos! ¡Abracadabra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!